Vinimos a una asamblea con mujeres que vamos a llevar a cabo en un rato en Cancún, pero quise venir aquí a Puerto Morelos, a este paradero del Tren Maya, que se llama Leona Vicario, heroína nacional. Aquí también hay un ejido, que es el ejido Leona Vicario, con el que llegaron a un acuerdo para que esta parte del Tren Maya tenga este paradero y les pueda ayudar para poder llegar a Cancún. Me platican aquí las técnicas que hicieron un rescate de flora muy, muy importante en toda esta zona. Y ustedes saben que el Tren Maya es un proyecto de más de 1.500 kilómetros que atraviesa por el estado de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Aquí estamos obviamente en Quintana Roo. Y lo que yo quiero destacar es que este es un proyecto, como cuando estuvimos en el interoceánico, en Salina Cruz, que no solamente es un proyecto para este momento, sino sobre todo es un proyecto para el futuro del sureste y para el futuro de México. Es un proyecto sustentable en términos ambientales, es un proyecto sustentable en términos sociales sobre todo, porque va a representar no solamente para el turismo, sino para el trabajo en toda esta zona, porque es un tren de pasajeros, pero también un tren de carga. Se han rescatado fauna, flora, hay un decreto muy importante de áreas naturales protegidas, hay un ordenamiento territorial que va a permitir que el crecimiento... Está lloviendo, ya oyeron los truenos, que el crecimiento de esta zona sea ordenado y es un orgullo. Muchas gracias, Presidente López Obrador, por este gran proyecto para el presente y para el futuro de México. ¡Que viva la Cuarta Transformación!